Creo que no nos conocemos del todo. Mi nombre es Santiago Alfonso, Bernal, Lúñez, Galvis, Caicedo, Rodríguez, Toro, Enjumea, Ramírez, Herrera. Muchos apellidos, ¿no? Cuando estaba en el colegio, mi profesora me mandó a hacer mi árbol genealógico. A mí me parecía ridículo pensar que solo tenía que contar a mis parientes más cercanos y dejar que muchos de mis antepasados no quedaran en mi tarea. Así que le dije a mis abuelos quiénes son tus abuelos y quiénes son los abuelos de tus abuelos. Mi tarea fue un fiasco, pero me ayudó a entender de dónde venía mi familia. Por otro lado, Myanmar es un país con una de las historias más trágicas de todo Asia. Es un país multicultural al que han llegado personas de todo el mundo en el pasado. Pero ¿saben qué es lo curioso? No tienen apellidos. Al momento de nacer, oficialmente a los niños se les pone un nombre, pero no un apellido. Puede ser un nombre con todas las palabras que quieras. Se deja a la creatividad de los padres. ¿Cuál es tu nombre? ¡No le he dicho uno! ¡Joel! ¡Sí! ¿Y tu nombre último? ¡No le he dicho uno! ¡No le he dicho uno! ¿Cuál es tu nombre? ¡Ayma! ¿Y tu nombre último? ¡Ayma! En ocasiones tiene que ver con los días de la semana, los meses del año y la hora en la que naces. Y eso de cierta forma los hace diferentes frente a los otros 60 millones de habitantes en Birmania. No se sabe exactamente por qué pasa esto, pero algunos dicen que los países del mundo han abusado tanto de Myanmar que aquí prefieren no llevar el apellido de su familia, pues posiblemente tengan un apellido inglés o de algún otro país colonizador. Así se evitan discriminaciones o ciertas brechas sociales entre familias pobres y ricas o de buen apellido, o que el linaje del padre trascienda a sus hijos, pero el de la madre se pierda, como en China. Quizá los niños birmanos no puedan hacer la misma tarea que me pusieron a mí. Lo que sí pueden hacer es seguir demostrándote que no necesitan de un apellido para mantener sus raíces y seguir el camino de sus antepasados. Conócelo y verás que no te dejará indiferente. Soy Alfonso Ventura y viajo como voluntario por todo el sudeste asiático en busca de historias como estas que te inspiren. Si te gustaron estos videos, ayúdame a compartirlo y únete y déjame demostrarte que cuando viajas son más los que quieren ayudarte que los que quieren hacerte daño. Te mando un saludo desde algún lugar del sudeste asiático. Nos vemos muy pronto.